Buenos días. Yo estoy completamente conforme a lo que el señor Bobo me está queriendo. Con la protección de la gente que está diciendo. Magistrada, yo dejé de escuchar lo que ella está diciendo. Tiene que hablar un poco más alto. Buenos días. ¿Me oyen? Ok. Yo estoy conforme a lo que el señor Bobo me está pidiendo. Todos habiendo necesidad. Está bien. Vamos a escuchar al señor Genaro. Su parecer en relación a si se conoce virtual o presencial la audiencia. El avias corpus. Bueno, primeramente yo estoy de acuerdo con Opperman porque ha entendido que como dice Opperman, de que no es realmente lo que nosotros esperamos, sino que sea virtual. ¿Por qué razón? Yo entiendo que Ingrid está hablando de que yo no puedo. Señor, señor Genaro, no lo estoy mirando desde aquí. Solamente me interesa saber si usted quiere audiencia presencial o virtual. Solamente en cuanto a ese punto. Presencial. Ok, está bien. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la infederante, la señora Marlene. Queríamos saber su parecer en el tipo de audiencia. ¿Virtual o presencial? Aquí toda la audiencia le están haciendo presencial virtual porque aquí hay muchas personas con COVID. Gracias. Gracias. Gracias.